Ahora nos vamos a Texas, donde un hispano está tras las rejas, luego de que golpeara en múltiples ocasiones, presuntamente, a su esposo. La razón es que este no le contestó si era bonita. Así como escucho, por lo menos esto es lo que indican los documentos de las autoridades. Se trata de Lisbeth Guadalupe Ramírez, de 20 años de edad, quien fue arrestada la noche del pasado martes, luego del presunto incidente, según se ha dejado saber en medios locales. Al parecer Ramírez dijo a los agentes que el hombre la atacó e intentó estrangularla. Sin embargo, su concubino dio una versión de la historia completamente diferente. El hombre le contó a la policía que ambos se encontraban en el cine cuando ella le preguntó si se veía bonita. El concubino de Ramírez dijo que no le respondió, al parecer, porque no la escuchó. Lo que hizo enfurecer a Ramírez y causó que se fueran de la sala. Mientras iban manejando camino a casa, el concubino de Ramírez dijo que la mujer lo golpeó en múltiples ocasiones y que ya estando en casa, ella continuó golpeándolo e incluso atacó a un miembro de la familia que intentó intervenir en dicha pelea. Ramírez fue acusada de dos cargos, de asalto y violencia familiar, según indica el reporte de la cárcel del condado publicado en su sitio web. Esta historia ha generado múltiples comentarios en las redes sociales, sobre todo por el presunto motivo en que la mujer entonces cometió el crimen. Ahora usted también puede continuar dejando su comentario y mantenerse en sintonía de nosotros publicando en este post o también comentándonos a través de todas nuestras redes sociales.